Gerard Piqué se sentía incómodo con la genuinidad y la alegría de Shakira, ya que no se ajustaba a sus estándares de clase. Aunque ella irradiaba felicidad y entusiasmo, cualidades que alegraban a cualquiera, Piqué intentaba apagar esa luz. Avergonzado de que su familia considerara a Shakira como alguien de una clase social inferior debido a su origen latino y su profesión de cantante. Este video ilustra cómo Piqué intentaba sofocar la autenticidad y la felicidad natural de Shakira, lo que nos lleva a reflexionar sobre las relaciones que pueden opacar el brillo y la vitalidad de uno. La presión de Piqué para que Shakira se ajustara a sus expectativas de clase revela una dinámica desigual en la relación, donde uno trata de imponer su visión sobre el otro. Es evidente que Piqué no apreciaba plenamente la personalidad y el brillo único de Shakira, subestimándola por su origen latino y su carrera como cantante. Esto suscita interrogantes sobre el respeto mutuo y la aceptación en una relación, y cuestiona si Piqué realmente merecía a Shakira si no podía aceptarla tal como era. Te harás la vida, no dirás. Te harás la vida, no dirás.